Hola, en este nuevo video realizaremos un unboxing, instalación y test de la unidad de almacenamiento marca Kingston KC3000 de 512GB, una de las más rápidas y con una tecnología increíble. De este mismo modelo existen las versiones de 512, 1TB, 2TB y 4TB. Yo elegí esta por ser la masa económica ya que poseo suficiente espacio de almacenamiento con otros dos discos duros de 3 y 4TB y así puedo destinar el dinero en otras partes que iré adquiriendo más adelante. Procedemos a abrirla y nos encontramos con un diseño muy común pero posee una placa de grafeno que hace las veces de disipador. Esta unidad NVMe será instalada en una placa madre ASUS Prime B660MA de 4 WiFi con procesador Intel i5-12400. Además posee una tarjeta gráfica RTX 3050 y el sistema operativo utilizado será Windows 11. Para trabajar más cómodamente vamos a retirar la tarjeta gráfica, luego el disipador de calor que viene con la tarjeta madre. La unidad de almacenamiento antigua es de 256 GB generación 3.0 con velocidad de lectura de 1700 Mbps y la nueva KC3000 de Kingston ofrece 7000 Mbps. Esta tarjeta madre posee puerto PCI Express 4.0 y sacará al máximo provecho a la unidad. La unidad posee un disipador térmico de aluminio y grafeno pero lo vamos a complementar con el disipador que viene con la tarjeta madre. Si tu tarjeta madre posee puerto PCI Express 3.0 la velocidad máxima que alcanzará será de 3500 Mbps, es decir la mitad. Colocaremos ahora la tarjeta de video. Kingston promete velocidades de lectura y escritura de 7000 Mbps pero en los modelos de 512 GB 3.900 Mbps y 1 TB 6.000 Mbps. Esto para que lo tengas en cuenta. Las características principales de esta unidad son las siguientes. Interfaz PCI Express 4.0 NVMe, factor de forma M.2-2280, disipador térmico de aluminio y grafeno de bajo perfil, a continuación una tabla de los total bytes writing de cada uno de los modelos, 5 años de garantía, posee controladora Phison E18 y memoria NAND 3D TLC. Luego nos tocará instalar el sistema operativo. En otro video te mostraré cómo instalar Windows 10 y Windows 11 en esta misma unidad. Ahora realizaremos unas pruebas para comparar la velocidad de lectura y escritura y ver si realmente es lo que nos asegura el fabricante. Utilizaremos Crystal Disk Mark y también abriremos el administrador de tareas presionando simultáneamente las teclas control shift escape y seleccionamos la pestaña rendimiento. De esta manera podemos ver también las velocidades de forma gráfica. Vamos a adelantar un poco la velocidad del video y listo, ya finalizó la prueba. Sin embargo, podemos ver que no alcanzó los 7000 Mbps en lectura y en escritura no alcanzó los 3900 Mbps. Me pregunté cuál sería el motivo y se me ocurrió que podía hacer el software de grabación, así que realicé un segundo test sin la grabación. Y aquí te muestro la captura de pantalla. Los resultados fueron los siguientes, lectura por encima de los 7000 Mbps y escritura 3832 Mbps, muy cerca de los 3900 Mbps. Te recuerdo que en los modelos de 1TB la velocidad de escritura alcanza los 6000 Mbps y en los modelos de 2TB y 4TB 7000 Mbps. Esta unidad la probé con Windows 10 y Windows 11 y los resultados fueron muy similares. También te puedo decir que con procesadores AMD el rendimiento puede ser un poco mayor en las pruebas con Crystal Disk Mark, pero en 3D Mark, Inter supera levemente AMD. En líneas generales, no importa qué sistema operativo o procesador utilices, el rendimiento de esta unidad será excelente. Espero que este video haya sido muy didáctico, te agradezco mucho la atención prestada y espero verte en el próximo video. Adiós.